1, 2, 1, 2, 3, 4 Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré De la yesta mis manos para la batalla Voy a tomar con mis manos el arco de doce Él es escudo y la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza Él es libertado Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Él a yesta mis manos para la batalla Voy a tomar con mis manos el arco de doce Él es escudo y la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi harto refugio, mi fortaleza Él es libertador 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 Él es libertador